Antes decía que el Partido Nacionalista Vasco es el partido de la gente. No es una afirmación presuntuosa de verdad. Queremos ser el partido de la gente normal, de la gente que quiere a este país, que quiere construir un futuro de prosperidad para todas y para todos. Si somos un partido de gobierno y estamos en las instituciones, tenemos claro que es porque somos el partido de la gente y que estamos ahí para hacer realidad los deseos de la gente. Y somos conscientes de que a día de hoy las percepciones, las sensaciones, las expectativas y sobre todo las vivencias de la gente son más de preocupación que de confianza, más negativas que positivas, más de insatisfacción que de calma. Es lógico, es lógico. Estamos viviendo algo completamente desconocido y que está afectando a la salud de las personas y a sus empleos y economías. Es normal la inquietud, el desánimo y hasta el cabreo. Y es humano, es humano buscar responsables, aunque todos y todas sepamos que responsables somos todas y todos, precisamente.